Pero es una decisión que... Se mantiene la incógnita respecto de las razones que habría tenido el jugador Rodrigo Rengo Díaz para renunciar a Deportes Iquique, cuando aún tenía contrato vigente hasta junio. El presidente del club compartió la reunión con los medios de comunicación, destacando la participación del jugador en los distintos torneos. Esta conferencia es para destacar y darle las gracias al Rengo por todo lo que dio por la institución, por todo el apoyo en los momentos difíciles también a nosotros como dirigentes, y también destacar lo gran deportista y también su cualidad en la cancha que obviamente nos sorprendió y nos deslumbró a muchos con su jugada y con todo lo que hizo por el club. Ver jugar al Rengo creo que era un agrado. El jugador Chazandino argumentó solo temas de carácter personal en su decisión desmintiendo que hubiera dificultades de Camarín con el técnico ni con la directiva. Fue difícil tomar esta decisión porque he pasado un momento muy lindo, muy bueno acá y bueno, algún día iba a llegar el momento, creo que este era el momento de partir. Quiero agradecer a ustedes, a la gente, porque he pasado cuatro años muy lindo acá, a pesar de los últimos seis meses que por ahí no fueron buenos deportivos, pero bueno, eso nos va a ahorrar todo lo bueno que conseguimos los últimos años. Sostuvo que su decisión es la mejor, aseveró que nunca jugaría por Arica, por lo que significa para Iquique y que no hay otro club. No hay diferencia con el entrenador ni con los dirigentes, al contrario, yo estoy muy agradecido a ellos, creo que es una decisión que yo tomé, a pesar de que me quedaba un contrato hasta junio. Después he sentido que ha habido, que yo he dicho que hay rumores de vestuario, yo también lo desmiento porque no he tenido problema con ninguno de mis compañeros, al contrario, estoy agradecido a todos mis compañeros que tuve, desde el primero al último. Corrobando que la buena relación y la disposición de una parte y la otra se mantienen, el presidente destacó al jugador como figura del club. Va a quedar en la historia de Deporte de Iquique, era un jugador que salió campeón de la Copa Chile, goleador de la Copa Chile MTS 2013-2014, que obtuvimos el año pasado, jugó todos los torneos internacionales que ha jugado Deporte de Iquique, en la actualidad, fue uno de los puntares de la clasificación a la Copa Libertadores, a nuestra única clasificación de Copa Libertadores que hemos obtenido en años anteriores, capitán de Deporte de Iquique, ícono de la institución, y también ha sido puntal de varias campañas que ha realizado el club. En la oportunidad se señaló también la necesidad de un refuerzo, mencionándose al jugador Sebastián Toro, no pudiendo dejar de lado el tema del próximo encuentro, donde ha habido comentarios del rival por el calor. Perjudica tanto a los jugadores de Colo-Colo como a nuestros jugadores, es lo mismo, es un partido donde es una temperatura muy alta, es un horario no adecuado para jugar, pero ya está programado y no que es solamente Colo-Colo, sino que nuestros jugadores lo van a sufrir mucho, así que esperemos que las cosas salgan bien, que no haya ningún problema, y bueno, es como todo, mucha hidratación, que se pueda parar el partido en algún momento, porque hay una temperatura muy alta, no es lo ideal jugar a esa hora, pero ya está programado el partido con Colo-Colo a esa hora, y hay que jugarlo. El domingo 11, en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela, de Copiapó y en calidad de local, Iquique enfrenta a Colo-Colo por la segunda fecha del torneo de clausura. Ambos elencos vienen de perder en la primera fecha del torneo nacional. Gracias.